Levantate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levantate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas, viene a llevar a los que durmieron. Se quedarán los que velaron, se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Todos, todos. Yo no me quedo, me voy con Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos irnos con Cristo? Levante sus manos, ¿sí? Queremos irnos con el Señor, ¿verdad? Levántate pueblo, dice, ya viene tu rey. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Pero qué dice la alabanza? Levántate. Pueblo, despierta pueblo, que ya viene Cristo. Cristo. Cristo.